Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo Indie, todo el turno Aguantecar, pues salió el 9 de septiembre, hace realmente poquito, estamos en un juego, bueno, pues, gamberro, divertido, de carreras, un poco loco, que es, bueno, tiene reseñas positivas, parece que es un juego muy, muy divertido, y vamos a ver qué nos depara, 10 euritos, agradecer a Triban, que nos ha enviado una copia, está en castellano, y vamos a disfrutarlo, ¿dónde? Pues, en el canal de Mariachi, donde siempre he dicho lo cual, vamos a darle callas, dale a la fiesta, pues fuera de esas ruedas, lo he dicho, muy loco, chicalísima. Hostia, que derrapa. Qué locura. ¡Basta, hechos ruedas! Pues me va así para la fiesta. ¿Vale, tan espaguetis? Con esto te aplatalas. ¿En la boca? La cosa no vas a ver, ¿eh? Toma tu descanso, nos irán unos amigos. ¡Vaya locura de juego, ¿no? ¿Quién dice amigos cuando tienes cohetes? No, si te gustan los osos. Ag ia, si te gustan los osos. Air with me Ah, que no, ya hemos empezado Se la queda al principio Madre mía Es una especie de... no sé Ah, vale, hay que hacerle el tiempo Vamos a ver Vamos a ver De repente rápido como para clasificatorias ¿no? Líveres de jugadores Yo no quería salir Líveres de jugadores 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 Oye, si cogemos el disco veremos algo, ¿no? Que te la pintas, ¿eh? ¡Gracias! Constructor de Mazos ¡Gracias! Ya lo he cogido Se me ha escapado Oh no Vaya, vale Me he caído todo Oh no 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 Voy encima. ¿Quién cortó la carretera? ¿Quién cortó la carretera? No me termina de convencer, no me termina de enganchar. Estaba muy gamberro pero... No me termina de convencer, no me termina de enganchar. No me imagino que sean muy locos los niveles. No me termina de convencer, no me termina de enganchar. No me termina de convencer, no me termina de enganchar. ¿Quién cortó la carretera? No me termina de enganchar. No me termina de enganchar. ¡Suscríbete! 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 La verdad que pueden hacer todo lo que quieran con los niveles ¡Suscríbete! 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 ¡ demandsение! ¡Mir pasos de frenada, tú! Bueno es curioso el hecho de ver los niveles como se van infantil lo dicho es curioso el ver cómo se desarrollan los hemos dejado ahí uno bueno pues una locura todo lo que hagan este amigo puede desbloquear el episodio siguiente bueno vamos a ir un poquito más tengo muy claro dónde hay que ir esto ya estaba también estaba un trofeo vale difícil que no me conviene es bueno y donde hay que ir ah vale continuar continuar el episodio siguiente pero son de es A ver si es por aquí Fantano Bueno, vamos a dar un poco más Lo voy a escanear Ah, vale Hostia, el juego de la rana No puedo creer, tío Qué puto cachondos son, tú La gente es la hostia Voy a darme gota, mi miel, por favor No puedo creer Pero si eso no es mi miel No me conviene ir Pues nada Espera que eso ya hemos hecho No me conviene ir Pues por aquí no era, vale No sé si Tienes por grandes jugadores Me ha oído esto Vale Chidos, deportes Ah, vale Deportes Hola Comunitaria Ya puedes acceder a la zona Desde la base Voy a crear niveles Aquí no Empujar la pelota Tiro el blanco Monta en la pelota Vamos a ver Tiro el estado Diro No No Joder. ¿Estás protegido o tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda lo del bote! ¡Suscríbete! Creo que se conoce que el juego original es un rato. ¿Te puede gustar más o menos? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hemos pillado rápido! Bueno, tenemos una ¡Suscríbete! 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 Ya va a hacerlo rápido No sé cómo Esto será otro trofeo Hay que activar tres A ver, os voy a escoger las cartas Pero Ahí se va a quedar Original es un rato Es un poco Como que corta un poco la acción No sé cómo corta un poco la acción Y lo he dicho original es un rato No sé cómo corta un poco la acción Este puto mono Puto oso Lo he hecho más rápido y todo No sé cómo corta un poco la acción No sé cómo corta un poco la acción Pues pago la patada A puto piqué Que encima no para el coche Joder Otro piqué de los cojones Hola, hostia Hostia, mamita No sé cómo corta un poco la acción Esto de que el coche vaya todo el rato No se puede parar No sé cómo corta un poco la acción No sé cómo corta un poco la acción No sé cómo corta un poco la acción Ostras Joder Me cago en todo lo que se menea Escuadra ahí A mi me parece muy original Pero es como que Como que corto un poco El rollo Le falta Continuidad Sería más divertido Si no te salieras de nivel Y empalmarlo con otro De repente le van saliendo Al cacharro Pues empalmar Pa, pa, pa Seguido Car takes a long shot Fa, pa, pa ¡Gracias! Si coges la pegatina, pues pasa esto. ¡Gracias! Tira a dar uno, si. Que bueno. es que tiene putos originales la verdad me revientan ahí me revientan ahí me revientan ahí me revientan ahí Lo dicho, el juego tiene cosas muy originales. Me están inflando ahí ahora lanzas tú, sabes que abrimos, que desbloqueamos, joder que tonto soy tío, no he tocado ninguno de los interruptores. Hay que tocarlo tío, no me doy cuenta. No. 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 No, no. ¡Gracias! 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 ¡Buenos hijos! Vamos a hacer uno A ver que consiste y lo dejamos yo sigo trabajo aquí hay reyes, vale imbecil ¿qué es? los hay Bueno, pues bien, ¿no? Ahí lo tenéis, un juego de puzles, diferente, gamberro, algunos puzles, me falta un poco de ritmo yo creo para que termine de enganchar, ya sabéis, un buen like, un comentario, seguiremos dándole a esto de los videojuegos, nos vemos, adiós.